La vivienda es un derecho, como la educación, como la salud. Si nos ponemos contentos de que los niños puedan ir a la escuela gratuitamente, si nos ponemos contentos de que puedan acudir a un centro de salud, o que tengan IMSS, o que tengan ISTE, pues nos ponemos todavía más contentos de tener una vivienda porque implica un valor material, espiritual, familiar muy elevado.